Mi niña tiene sueño Mi niña tiene sueño Bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre Clara y sonora Ruseñor que la selva Cantando sonora Calla mientras la cuna Se balancea Mi niña tiene sueño Mi niña tiene sueño Bendito sea Fuentecita que corre Clara y sonora Ruseñor que la selva Cantando sonora Cantando sonora Cantando sonora Mi niña tiene sueño Mi niña tiene sueño Mi niña tiene sueño Mi niña tiene sueño Cantando sonora Sinona, Chiara, Carla e Eva Le Dimons Seguitele Gracias a ti. Gracias a ti.